Los senadores volvieron a postergar de manera indefinida la aprobación de las modificaciones a la ley de financiamiento político, que busca impedir que el dinero sucio ligado al narcotráfico y otros crímenes sea utilizado para financiar a los partidos y la campaña de los políticos. Creo que este proyecto debe tener un mejor estudio, apruebo, vuelvo a decir, pero que se deje bien en claro que no tiene que haber entonces aportes anónimos, como lo dice en el 282, donde aclara, deja bien libre que se pueden hacer actividades de forma libre sin tener un control sobre estas donaciones y sobre todo sobre ese monto. Así que, presidente, yo estoy por la aprobación, pero con una postergación para un mejor estudio en base a lo que he presentado y no lo he leído completamente, ya que esto es muy extenso, con muchos artículos e incisos. El proyecto fue tratado luego de cuatro horas del inicio de la sesión, ya sin mucha predisposición de los senadores por tratar el tema, ya que requería un extenso debate. Finalmente terminaron con el tema, votando por la postergación. El que esté de acuerdo con la moción de orden planteada por la senadora Alfaro con respecto a postergar el proyecto por un tiempo prudencial, el que esté de acuerdo, que le vante la mano, por favor. ¿Mayoría? ¿Aprobado? ¿Mayoría aprobado? El proyecto contaba con dictámenes por la aprobación con modificaciones de las comisiones de asuntos constitucionales, legislación y codificación y la de Hacienda y Presupuesto. Alfaro justificó su postura diciendo que no está en contra de la ley, sino que le preocupa que posibilita aún que los partidos y candidatos reciban aportes anónimos. De todos modos, esta ley ya no regirá para las próximas elecciones municipales. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.